Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de la luna llena en Piscis. Sí, el 26 de agosto se está haciendo una luna llena en el signo de Piscis. ¿Esto qué quiere decir? Que el Sol, que está en Virgo, va a oponerse a la luna. Es decir, la luna, que es más rápida, obviamente se pone enfrente al Sol. Ahora, ¿qué es una luna llena? Cuando la luna se pone enfrente al Sol y está marcando culminaciones finales de cosas que empezaron en, por ejemplo, hace seis meses, cuando se hizo la luna nueva en Piscis, finales y culminaciones que tienen que ver con cosas que tienen que finalizar. No es que la vida viene y te trae un final porque sí, está todo bárbaro y es lo que tenés que hacer y de golpe te trae un final. No, eso no funciona, ¿sí? Sino que funciona con cosas que naturalmente cumplieron un ciclo. Y al cumplir un ciclo, lo que nos está diciendo es que, de alguna manera, ahora hay un empuje cósmico para que eso se pueda cerrar. Ahora, ¿qué nos pide Piscis? Piscis es la conexión con lo espiritual, con lo femenino, con lo receptivo, con la relajación, con la conexión con la intuición y conexión con tu yo superior, con el universo, con el todo, ¿no? Y un Virgo, cuando está el Sol, que es el mundo práctico, terrenal, el hacer, el trabajar. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando en esta luna llena que se va a estar haciendo a los tres grados de Piscis? Va a estar pasando que vamos, por un lado, siempre una luna llena nos pone luz y claridad a algo, algo que no veíamos, de golpe lo vemos y tenemos que reorientar algo, ¿no? O sea, ustedes traten de ser conscientes cuando hay lunas llenas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que finaliza? ¿Qué es lo que vemos que antes no veíamos? ¿Qué tanto te afecta o no? Va a depender de qué tan cerca tengas los tres grados de Piscis al ingreso de una cúspide, o sea, al ingreso de una casa, una cúspide o cerca a un planeta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está trayendo? Finales que tienen que ser, que tienen que ocurrir, que ya son cosas que no van más, que ya son cosas que tienen que ser así, ¿sí? Esos son los finales que está trayendo esta luna llena. Ahora, hay claridad, vemos algo que antes no veíamos, entonces también tenemos que hacer un balance, ¿no? Porque el Sol es lo consciente y la Luna es lo inconsciente, ¿no? Entonces, de alguna manera acá hay balances que hacer entre el mundo material y el mundo espiritual. Entonces, ¿qué tanto le pongo energía yo a el trabajo, a las horas que le dedico a trabajar, a todo lo que hago en el mundo práctico y real? ¿Qué pasa? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto le dedico? ¿Cuántas horas le dedico? ¿Y cómo me relaciono? ¿Me doy descansos? ¿Freno? Porque la Luna en Pisces nos pide relajación, descanso, meditación, estar conectados. Es decir, nosotros estamos en un mundo práctico, en un mundo real donde tenemos que trabajar, donde tenemos que hacernos cargos de cosas, donde tenemos que ser prácticos, pero no podemos estar desconectados. Y muchas veces ponemos demasiada energía en el día a día, en las preocupaciones. Virgo también es el planeta que, el planeta, el signo que está conectado con lo racional, lo gobierna Mercurio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con nuestra mente que va a mil y nos desconecta? Y no escuchamos, no escuchamos lo interior nuestro. Entonces, es momento para plantearse lo que vos estás haciendo. Que veníamos de toda la parte de Leo que decíamos, bueno, conectemos con la pasión, con lo que nos gusta, ok. Ahora, este mes, ahora, con esta Luna llena, ¿qué es lo que vos estás haciendo? ¿Cuánto le dedicas a tu mundo práctico, a tu trabajo? ¿Y cuánto le dedicas al descanso? ¿Cuánto le dedicas a estar conectada con vos? ¿Qué es lo que te resuena a vos para vos poder volcar esa energía y ese balance energético, sí? Otra cosa importante es que ya Mercurio, que es el que gobierna este Sol en Virgo, que está en Leo, que está como expansivo, que está como brillando, salió de su retrogradación. Entonces, y como está muy próximo a haber salido de su retrogradación, también nos está diciendo que hay algo que empezamos a ver esta semana que antes no veíamos. Hay una claridad. Entonces, todo esto nos está llevando a una claridad. ¿Qué más está pasando en el cielo, no? Sigue estando este trígono entre Júpiter y Neptuno. Júpiter gobierna esta Luna como corregente y Neptuno también. Entonces, nos está dando esa conexión, esa fuerza, esa salida para poder relajar, para poder tener como ciertos recursos de salida. Además, está el gran trígono de tierra que se está haciendo. El Sol en Virgo, en trígono con Urano en Tauro, trígono con Saturno en Capricornio, Saturno en trígono con Urano. ¿Y qué nos dice todo eso? Esto nos está diciendo que de alguna manera hay cosas de lo viejo que tenemos que aprender. O sea, qué lecciones aprendimos, cómo absorbimos ciertas cosas y cómo vamos a hacer nuestros próximos pasos, lo nuevo. Porque todo esto nos está dando, por fin, una salida. Nos está dando recursos para salir, ¿no? Entonces, es un momento para trabajar mucho entre lo práctico y también lo... Porque cuando el Sol está en Virgo estamos en el detalle, en la practicidad, en la precisión. A Virgo le gusta ser práctico y ser útil a los demás. Y Pisces se conecta más con lo espiritual. Entonces, en esa conexión, cómo nos mantenemos con los pies sobre la Tierra, pero conectados. Eso es lo que nos pide. Esta luna llena también nos pide compasión, ¿no? ¿A quién tendríamos que perdonar? O sea, ¿a dónde tendríamos que ir dirigir esta compasión, este perdón, esta sensibilidad? ¿Qué tan receptivos somos? ¿Qué tan compasivos somos con lo que le pasa al otro, no? Eso es importante. Entonces, es un periodo de mucha sensibilidad. Que si vibramos bajo y no conectamos con lo espiritual, porque cuando no estamos bien, en realidad estamos apartados del camino espiritual. Hay algo que nos lleva a un mundo de pensamiento, de ansiedad por el futuro, nos aleja de esta conexión y eso hace que nosotros no tengamos paz. Entonces, te invito a que vos vibres más alto, te invito a que vos puedas elevarte, a que te sientas diferente, ¿no? ¿Y qué es lo que puede pasar si vibras bajo? Que te angusties. Porque Pisces puede disolver, puede hacernos entrar en confusión, ¿sí? Entonces, venimos con culminaciones de cosas del eclipse, ¿no? Entonces, hay claridad de cosas que intencionamos cuando hicimos las intenciones del eclipse solar en Leo, también. Entonces, ¿qué tenemos que finalizar estas próximas dos semanas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los finales a los que tenemos que ir que nos pide nuestra propia evolución? Es un momento de fluir, no es un momento de asustarse, no es un momento para deprimirse, es un momento para aprender a relajar lo que se acabe o deje de ser. Es porque tenía que ser, porque ya no tiene cabida en nuestro mundo. La fuerza de esta luna llena va a tener que ver con dónde cae dentro de tu carta, ¿no? A todos nos impacta por igual. Entonces, es bueno estar atenta, observar cuándo nos pasa cosas, llevar un diario de las cosas que nos pasan y después poder ir internalizando qué nos pidió y entonces empiezas a confiar más en que hay algo mayor que te va guiando, ¿no? Esta luna llena está trayendo finales, ¿sí? En Pisces a tu persona, cosas que tienen que ver con tu vida, tu personalidad, tu imagen. Con Aries está trayendo finales que tienen que ver con el inconsciente, ¿sí? Con hábitos que tenés que dejar ir, que tenés que soltar. A Tauro le está trayendo finales en temas grupales, de amigos, de planes y proyectos a futuro. A Géminis le está trayendo finales en relación a trabajo, profesión, vocación, metas y proyectos o un cambio de jefe o a su madre finalizando algo. A la gente de Ascendente Cáncer le está trayendo finales de un viaje al extranjero, finales de estudios pronto a recibirse, finales en temas legales. A los Ascendentes Leo le está trayendo finales en deudas que tengan con otros, ya sean económicas o que saquen esa energía interna de nuestros recursos psicológicos compartidos. Pueden estar finalizando un crédito, por ejemplo, finalizando una sucesión, finalizando una herencia. Para los Ascendentes Virgo hay finales en temas de pareja, en maneras de vincularse. No quiere decir que uno finalice la pareja. Si la pareja no va más y ya no tiene razón de ser para vos ahora, sí finaliza. Si no, no. Pero sí hay nuevos acuerdos que se van plantando con las relaciones de pareja también. También pueden ser finales en una sociedad. Para los Ascendentes Libra los finales están en temas laborales, en las rutinas, en una dieta, en algo en relación a un cuerpo o en temas de mascotas. Para los Scorpianos, Ascendentes Scorpio, los finales están en temas de diversiones, salidas, especulaciones financieras, aventuras amorosas, temas relacionados si tenés hijos, tu hijo finalizando algo, un ciclo. Para los Ascendentes Sagitarios los finales están en el hogar, con la familia, o porque te mudás, o porque refaccionás y estás terminando eso, o porque te estás soltando ciertos apegos relacionados con el pasado. Para los Ascendentes Capricornio los finales están en viajes cortos, en temas de patrones mentales, en temas relacionados con la comunicación, con estudios, con cursos. Para los Ascendentes Acuario los finales están en todo lo relacionado a lo económico. Es decir, que finaliza una manera de ganar dinero, una manera de ahorrarlo, para que estés lista para empezar otra cosa. Así que lo importante de este ciclo es comprender que necesitamos parar, que necesitamos relajar, que necesitamos tener claridad, prestar atención, qué información viene, qué cosa nueva viene, y que nosotros tenemos que conectar desde ahí para poder actuar mejor en nuestro día a día con los pies en la tierra. Así que si te gustó esto, sabés que todas las semanas yo estoy hablando en detalle para cada uno de los Ascendentes qué es lo que va a estar viviendo cada uno. Por eso te invito a que te puedas suscribir a Los Astros Dicen, a la membresía, para que vos recibas toda la información todas las semanas, con todos los días, consejos por consejos, para ver cómo te mueves, dónde va a estar dándose cada uno de los aspectos y qué es lo que va a estar pasando. También recordá que tengo estudios express. Si vos querés saber tu Ascendente, lo podés calcular gratis en mi página web. Podés también tener tu carta natal express, que la tenés en el momento. Podés tener tu revolución solar. Saber que vas a estar viviendo este mes con mucha información más. Si visitás mi página, que te voy a dejar el link para que vos veas todas las cosas que podés saber. Si también te estás queriendo saber en este momento qué vocación, qué es lo que te pasa, tengo unos estudios fantásticos que te pueden ayudar, que te pueden orientar. Y después, por supuesto, podés pedir una entrevista conmigo y tener un estudio mucho más detallado. Pero mientras tanto, podés tener acceso de manera súper accesible para ustedes a todo esto. Y te voy a dejar el link. Que tengas una excelente semana. Chao.